Que maravilla, esa cinturita Que maravilla, esa cinturita Rápidamente lo va a mover Y lentamente lo va a subir Baila conmigo que tú estás todo Baila conmigo que tú estás todo Y lentamente lo va a subir Baila conmigo que tú estás todo 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 Si tú no lo vas a mover, entonces ruedete aquí Pero si lo vas a mover, entonces muevelo así Lentamente, 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 ya mueves Lentamente, 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 ya mueves Lentamente, 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 ya mueves ¡Qué maravilla, esa cinturita! ¡Qué maravilla, esa cinturita! Rápidamente, lo va a mover Y lentamente, lo va a subir Baila conmigo, que tú estás todo Baila conmigo, baila conmigo, que tú estás todo Y lentamente, lo va a subir Baila conmigo, que tú estás todo Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Rápidamente llamó a veces, pum, rápidamente llamó a veces, pum, dale con to, dale con to. Rápida, 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 rápidamente llamó a veces, pum, rápidamente llamó a veces, pum, dale con to, dale con to. Rápida, 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 rápida. El Yeser, Zero Black X, Big Davey produciendo, La Melosa, Ericko Zapata, Junior Caveras, La Para del Tenis, Profeta de K, Calvo RD. El Big Girapada, El Tirapada, Pum.